Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galadón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta se llamando, yo estaba sentado con un amigo en el centro de Amsterdam y yo estaba orando por él, estaba profetizándole. Y yo tenía su teléfono y simplemente yo estaba declarando la palabra de Dios sobre él, cuando de repente alguien me tiró un vaso lleno de Pepsi Cola y me lo tiró y me pegó en las piernas. Y después miré y el tipo que yo todavía, no sé quién es o por qué me lo hizo, pero me escupió y se fue. Y bueno, primero que nada pensé, ¿qué es esto? Y segundo pensé, ¡ay qué rico! Qué rico que yo al orar por alguien, que yo al declarar el amor, la paz y la presencia de Dios sobre alguien, que hubo algo que afectó a alguien. La gente, a toda la gente no le agrada la oración o el declarar el amor y la paz y la presencia de Dios sobre otra gente. En inglés siempre digo, ¡hurt people, hurt people! La gente que son heridas, hieren a otros. Y estamos en un mundo lleno de heridas y por eso la gente nos van a perseguir, la gente nos van a maltratar. Pero también me gusta decir en inglés, ¡heal people, heal people! Los que están sanados, sanan a otros. Y ese es mi deseo. Dios me ha sanado a mí, me ha tocado. Y yo no deseo ser una persona que maldice a otros cuando a mí me maldicen. Más bien, yo quiero vencer al mal haciéndolo lo bueno, porque eso fue exactamente lo que Jesús hizo y lo que Él nos enseña. Pues Él al estar en una cruz dijo, Padre perdónanos porque no saben lo que están haciendo. Y ese es mi deseo, ser como Jesucristo. En vez de herir y pegarle de vuelta a la gente que me maltratan a mí, de amar y bendecir a los que a mí me maltratan, porque eso fue lo que hizo Jesús.